Que si trabajase en esa editorial sería pero la bomba, la bomba, la bomba, madre mía, madre mía, me pondría las botas todos los días Hola mijonedos y mijonedas, bueno pues es el último viernes del mes, eso significa vídeo con los otakugas Ya sabes que somos un conjunto de youtubers con la misma temática de anime y más que una vez al mes se reúnen para hacer un vídeo en conjunto El mes pasado no pudo ser, no hubo vídeo, no sé si mis compañeros, la verdad yo es que estuve bastante desconectada No pude comentaros en redes que no iba a haber vídeo, pero bueno pues este mes sí, este mes sí volvemos después de unas minis vacaciones Volvemos con una temática que bueno pues septiembre siempre es la temática de volver a clase, volver un poco a esa normalidad Aunque este año es muy 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 especial porque tenemos el tema del COVID Y hemos pensado en qué lugares nos encantaría a nosotros estudiar o trabajar del mundo manga anime Y nada hemos escogido varios lugares así que quedaros a ver en qué lugares me gustaría estudiar o trabajar El primer lugar en el que me gustaría estudiar o bueno no sé en mi infancia haber estudiado Es, ya sabes que yo soy muy fan de esta serie y es obviamente la academia de Konoha O sea, sí va a ser súper cliché, súper cliché, lo sé, lo sé Pero, joe, ¿quién no quiere ser un ninja? O sea, de pequeño soñábamos siempre de ser unos ninjas o un pirata o lo que sea Pero ninjas también Y el estar en una academia de ninjas como Konoha, aprender taijutsu, aprender ninjutsu y genjutsu O sea, yo, yo es que vamos, daría todo por ir a una academia de Konoha Vamos a vivir el mundo ahí de Naruto, de los ninjas A mí me fascinaría sinceramente Os puede gustar más o menos Naruto Pero, joe, ¿quién no quiere ser un ninja? O sea, ahí sigiloso Vamos a hacer unas técnicas impresionantes Así como hacer Sasuke, Naruto o Jiraiya Bueno, bueno, Pain O sea, vamos, o sea, es que, es que, es que, es que Vamos Yo la primera me apuntaba Y nada, y luego pues en plan romántico Así vivir un romance apasionado Atormentado con unos chijas Es que, vamos Es que, es que, a mí Es que, a mí me encantan Y vamos, que yo me apuntaba a la primera Para estudiar en la academia con hojas Y es que además es un lugar súper bonito A mí me gusta mucho el diseño que le hizo Kishimoto De la academia Y vamos, o sea Que yo, la primera es que me apuntaba para ir a estudiar allí También me gustaría ser estudiante de una, para mí De una de las brujas más poderosas que he podido leer Y pertenece a uno de mis señores favoritos Que es Persec Y a mí me encantaría ser estudiante de flora Esta bruja tan poderosa Que, que, bueno, que el Griffin le considera, bueno, una, una Una bruja, pues eso Que, que la tiene que liquidar Por, por lo que significa, ¿no? Y, jo, ser estudiante de esta mujer tan poderosa Encima donde vive, en esa casa de árboles En esa ambientación Estudiar hechicería, magia Estudiar medicina, por ejemplo O sea, yo la primera O sea, yo la primera Me encantaría vivir ese ambiente tan mágico O ir a la isla de Sekilin, creo que era La isla como se llamaba Y, vamos, o sea Vivir en esa isla con tantos seres mágicos Con esas brujillas Aprendiendo magia Hechicería Ya sabes que yo la fantasía Y la brujería Me encanta Y es una temática que me encanta leer Y, vamos, es que yo en la primera Es que yo en la primera De verdad Me apuntaba a estas aventuras Y es que me encanta Toda esa temática naturaleza Me encanta O sea, me encanta, me encanta Y, vamos, o sea Yo daría todo Por ser estudiante de flora de Berserk Y, bueno, sí El mundo de Berserk Es muy jodido Muy, muy oscuro Pero, hostia Es muy aventurero Yo es que soy muy aventurera Entonces Yo me arriesgo mucho Entonces Yo soy muy valiente Yo soy muy echada para adelante Y, joder Estaría, estaría guay O sea, estaría guay Vivir esa fantasía de Berserk Y, vamos Ser estudiante de flora sería Lo más Y continuemos con la magia La hechicería Los exorcismos Bueno, bueno, bueno A mí me encantaría estudiar También Al ser estudiante De la orden De la verdad La cruz Que es de Aoyno Exorcist Blue Exorcistia Sabéis que este manga Me, me, me Me pirra O sea, me pirra leerlo Disfruto mucho Con su lectura Está en un momento Crucial O sea Yo no sé si es que este manga Va a terminar Pronto O No lo sé Pero Está en un momento Crucial, crucial Y nada Es que me encantaría Primero Por los uniformes O sea Me encantan O sea Que le ha hecho esta manga Me encanta Aparte de eso Pues todo el tema De exorcismos Relacionados con Satán El Vaticano Toda esa red Que tiene montada Bueno, o sea Los demonios Es que me encanta Me encanta leerlo Disfruto muchísimo Y Joder Ser estudiante De esta academia Y instituto Me fascinaría O sea Me fascinaría Y Y vamos O sea Ser compañero de Rin Debe ser Un descojono Todos los días O sea Es que yo me parto Con este personaje Y Y vamos O sea En fin Que me encantaría Me encantaría Tener estos compañeros Que tiene Que tiene Rin O sea Y vamos O sea Me encanta Me encanta Y las armas Las espadas O las pistolas De Yuki O sea Y tener un Ni O sea Que es súper mono Por favor Es súper mono Ni Es que En fin ¿Quién no? Un hogar En el que me encantaría Trabajar Me encantaría Trabajar más Porque igual Pues Viviría Comic Crash De manga Y anime Y es En Guitama Y me encantaría Trabajar en Ayoduro Suya O en el barrito O sea Pero Me encantaría Vivir en el mundo Que vive De época Mezcla De samuráis Con Alien Pero esa época Modernizada Pero Viviendo esa época De Edo Así que A mi me encantaría Las aventuras Que tienen estos personajes La que lian O sea Mirad Es que Es leer Guitama Ver el anime De Guitama Y es Es que no sobrevives Con esa acción Con esa Con esa comedia De verdad Que es que yo No entiendo Porque aquí No han traído otra vez Guitama O sea No lo entiendo No lo entiendo Porque claro Ven a Chapo Y ya no No Pues eso Se quedó en el tomo 16 Me parece Y Pues Me duele Me duele Y nada Que Que es que Joder Me encantaría Me encantaría Vivir el mundo De Guitama O sea De samuráis Con esas espadas Con zura O sea Es que ese tío Todo el día Es risa Risas Y Y drama Pero también a la vez Emoción Y Y acción Y bueno Bueno Tela Tela marinera Pues otro lugar En el que me encantaría Estudiar Es en la Academia Top Porque pertenece A Kurokonovás Que ya sabéis Que es un manga Que me encanta Hijo Me encantaría Estudiar En otros institutos Pero en concreto Este Porque está Mi crush Mi crush Ahora vine Está mi crush Y oh dios Me encanta Ese personaje Y Hijo Me encantaría Me encantaría Estar En esa En esa Academia Sería un sollo Perfecto De vivir Más que todo Por el crush Por vivir Un romance Sollo Ahí en ese Instituto De top Sería Sería fantástico Sería fantástico Y por eso Me encantaría Por vivir Un romance Sollero En fin Me encantaría Me encantaría Siendo aficionada Del manga Y del anime Obviamente Cuando eres Una lectora Bastante grande De manga Pues te interesas Mucho por el proceso Del manga Como se edita Como se edita El tema De ediciones El proceso Que tiene Sobre los autores Como se habla Con los autores Y obviamente Cuando un manga Está Pues relacionado Con la temática Editorial Pues me fascina Me fascina Mucho Porque te cuentan Muchos detalles Aunque Obviamente Mucho del argumento Que utilizan Es ficticio Pero hay muchos Datos reales Así que Uno de esos Vangas Que está un poco Amientado En esas circunstancias Es Ekaichi Hatsukoi Este yaoi Que me gusta mucho Es un yaoi Muy conocido Pero me gusta mucho Como está Amientado En esta editorial Y obviamente Trabajar En la Marukawa Soten Con Takano Con Ritsu Con Yukina Bueno Con Yukina no Porque está en las tiendas Pero Mía Podría ser Del departamento De comercial Y ir a visitar Las tiendas Pues encontrarías Ahí el romance Entre Risa y Yukina O también Pues bueno Pues vivir el romance En el departamento Esmeral Con Chiaki Y Hattori O sea Que es que vamos Que aparte de Consumir manga Porque tienes otros Departamentos de manga En la misma editorial Pues podés Vivir romance Yaoi realista Ahí a primera En primera fila Con todos estos Hombres En el departamento Esmeral Y vamos Y luego Después de terminar El ciclo De editar De terminar La revista mensual Pues Que pasa Pues que Vamos Ves unas joyas Impresionantes Y ¿Quién no? ¿Quién no quiere Trabajar en la editorial Así Con tanta belleza? Pues eso Pues yo La primera Hasta aquí este vídeo Donde me gustaría Estudiar O trabajar Espero que os haya gustado Mis respuestas Y que os haya gustado El vídeo Dejadme vosotros En comentarios Donde os gustaría estudiar O donde os gustaría Trabajar Me da mucha curiosidad Saber un poco Mis suscriptores En que lugares Os gustaría Pues eso O estudiar O trabajar Aplemos un poco Este vídeo Porque si hubiese dicho Más sitios Sería este vídeo Eterno Porque me encantan Muchos sitios Muchas academias Muchos lugares Donde trabajar Hay tantísimos Y nada Abajo en la caja De descripción Os dejaré Los links De mis compañeros Tengo mucha curiosidad Que habrán Respondido Ellos Y nada Pues eso Dejarme Un like Suscribidos Si es la primera vez Que me veis Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Mátane Mátane